bueno pues muy buenas hoy estamos en ras gente y el motivo de este vídeo es optimización el otro día me saltó un vídeo de estos que te recomienda youtube no de un youtuber de habla inglesa que se llamaba rex smoke os dejaré por supuesto el vídeo para que si lo queréis ver en las pantallas finales lo podréis encontrar vale lo que viene a decir en este vídeo era un vídeo de una base muy pequeñita y lo que viene a decir y que yo coincido totalmente con él es que el juego se ha vuelto ya no hay raideos con un poco de picardía o inteligencia todo es a lo bruto vale entonces al final hacerte una base grande y protegida es sinónimo de que venga un grupo más grande que tú y piense que tienes bien de materiales no y que oye pues esta base vale la pena así que coincido con él al cien por cien en que pasar desapercibido en el juego es lo mejor para que no te raiden en este caso pues como se pasa desapercibido con una base pequeñita y ahí es cuando surgió la idea de optimizar al máximo un uno por uno que quepa lo máximo posible obviamente en ese uno por uno no se va a poder vivir porque no te cabe ni el saco ni nada más es simplemente optimizarlo en cuanto a cajas que quepan muchos ítems no pero bueno básicamente puede vivir en un 2 por 1 puede vivir en un 2 por 1 con un triangulito por delante para hacer airlock son bases realmente pequeñitas y que no vas a llamar la atención así que vamos a ver cómo optimizar ese uno por uno bueno pues hoy tenemos un nuevo sponsor para unos cuantos vídeos en youtube y se trata de nada más y nada menos que una página de apertura de cajas y y rast y que podemos encontrar en la página pues obviamente lo que predomina es la apertura de cajas yo estaba abriendo unas cuantas de la serie limitada y la verdad es que me ha ido bastante bien después he encontrado un modo de juego que no había visto nunca que se trata de las cajas múltiples una sección donde puedes elegir una de muchas casillas que hay y oye me ha ido muy bien me he llevado un acá tempered después obviamente no podía faltar la sección upgrades los subgradeos de toda la vida una parte donde bueno pues puedes poner una skin que hayas ganado en la página o seleccionar una de tu inventario de steam elegir otra que te guste de más valor y obviamente puedes tener un poquito de suerte yo he tenido un poquito de suerte y me he llevado una pechera de prensa que ya sabéis que vale una pasta como métodos de pago aceptan un montón aceptan tarjetas de crédito cripto monedas incluso pueden meter skins de tu inventario de steam y con el código 12 rovge vais a tener un 11% adicional es decir que si metéis 10 euros se van a convertir en 11,1 igualmente para los que queráis probar la página totalmente gratis os vamos a dar este código exclusivo para este vídeo y oye pues os puede tocar alguna cosita recordaros como siempre que la página es para mayores de 18 y que en su sección probable fair vais a poder aseguraros de que cada tirada es honesta vamos con el vídeo lo primero que vamos a hacer es enseñaros un par de tips un par de truquitos vale como es este alinear la barra del inventario con la pared yo a veces me ayudo del martillo para sacar un poco el contraste de color vale y me muevo para los lados para ver que realmente estoy recto con la pared esto nos va a ayudar a colocar las cosas lo más recta posibles y otro truco es ponerse las aletas porque hay veces que necesitan moverte solamente un poquito y obviamente con las aletas pues lo vas a hacer lo vas a conseguir mejor vale entonces ya teniendo esto yo ya estoy bien 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 puesto con la pared vamos a empezar a poner un armario aquí vale y aquí vais a ver el tema de las aletas quiero salir lo justo veis puedo moverme un poquito para qué vale sin las aletas me movería demasiado me voy a pegar a tope a la derecha vale gente voy a salir un poquito y después en profundidad vale cuando el armario ya toque veis que se para lo ponemos ahí ahora seleccionamos el level 2 y vamos a hacer lo mismo más o menos ahí ya cabría pero hay que tener cuidado porque si nos pasamos mucho a la izquierda no vamos a poder poner la puerta así que vamos a traerlo para aquí como como el fondo no nos preocupa mucho con el level 2 he dicho level 1 antes bueno con el level 2 lo que vamos a hacer es traerlo un poquito para atrás para que nos deje moverlo lateralmente y lo pegamos al máximo al armario vale le metemos una caja dentro y así de esta manera ya vamos a evitar que el level 2 nos toque con el marco de la puerta que en este caso será un marco de puerta para una puerta de garaje obviamente lo he hecho con el level 2 porque el level 1 no te permite meter una caja debajo y el level 3 es mucho más grande así que bueno pues lo he hecho con el level 2 que yo creo que para un término medio para alguien que no quiere bueno pues yo que sé o que no juega mucho o que no tiene mucho tiempo pues le viene perfecto hacerse un 2 por 1 y poquito más no ahora habéis visto como he hecho lo de la pared vamos a coger dos cofres y los vamos a poner del tito rubius vale voy buscando ya que ya como como lo hago siempre me da igual no que luego a veces esto no lo hago en los directos por por no tardar demasiado no pero bueno vamos a ver las cajitas ahora vamos a poner un aquí y la otra debería de caber al pixel debería esto yo sé por qué es pero bueno a ver si cogemos esto esto es por la puerta vale porque a veces pasa que el marco de la puerta es como te empuja un poco veis notáis eso que se despega de la pared vale entonces lo que vamos a hacer es como ya no me interesa tampoco que esté súper recto o lo que tenemos que hacer es pasarnos un poquito más para allá para alejar eso para que el marco no nos moleste veis y ahora ya como está dentro del margen de poner el muro para la puerta ya me cabe perfecto y ahí debería de caber ahí está veis ya lo tenemos y obviamente nos deja poner el marco y nos deja poner la puerta vale que llevamos ya armario dos cofres y tres cajas y el level 2 totalmente aprovechado al 100% el espacio vale ahora que vamos a hacer un triángulo porque porque vamos a poner cositas arriba y como podéis ver pese a que hay un level 2 y un armario te deja ponerlo vale ahí lo tenemos vamos a mirar esto así un poquito por encima veis el triángulo se mete dentro del level 2 un poquito el armario lo pisa un pelín de nada pero te deja así que pues ya lo tenemos no ahora que vamos a hacer gente vamos a hacer aquí de momento vamos a hacer esto para que no nos caigamos cuando hacemos cosas vale nos podemos mover por aquí y no nos vamos a caer ahora nos vamos a hacer lo mismo de antes vamos a coger por ejemplo las líneas de del triángulo de metal que por eso lo he hecho de metal porque con las de piedra no te puedes guiar para sacar lo máximo posible de que esté recto veis y me muevo para la izquierda para la derecha veo que no se va mucho y ya lo tengo vale entonces ahora nos queda un cofre y tres cajas vale el cofre lo vamos a intentar poner recto allí vale lo vamos a empujar lo máximo que podamos a la pared ahí lo tenemos y las cajas está la vamos a poner esta era así si no recuerdo mal vale y esto ya da un poco igual porque hay sitio de sobra vale la podéis poner así si queréis o la podéis poner de otra manera esta última recordad de poner la plana porque si la ponéis de la misma manera que aquella igual los con os cuesta un poquito sacarle el pixel vale casi una etapa a la otra y la ponéis muy juntita pues a lo mejor no podéis acceder a ella de esta manera gente lo que hemos hecho vale vamos a poner aquí una puerta de parking y vamos a ver que no hemos fallado con nada y que nos deja ponerla perfecto vale y tenemos un uno por uno al máximo donde se llega a todas las cajas vale que esto es muy importante porque hay gente que pone muchas cajas pero muchas de ellas pues no llegas bien no entonces llegamos al cofre llegamos al cofre caja 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 vale caja caja aquí se llega por aquí pero también puede llegar por aquí cofre y para diferenciarlo vais a ver que le voy a meter piedra por ejemplo vale teóricamente es el cofre del fondo y el cofre delante vacío veis se llega te metes aquí en esta zona empujas hacia el fondo vale no hace falta tampoco no es no es ningún truco quiero decir ya está donde no vaya más y buscas el pixel ahí y ahí lo tienes vale es decir que en un uno por uno pues hemos metido todo eso la verdad es que no he contado los espacios pero además con el aumento que le hicieron de ítems a al tamaño de las cajas y de los cofres aquí pueden vivir perfectamente dos personas o sea que podéis entrar dos personas haceros un dos por uno en cualquier server y no preocuparos de nada más de farmeo ni de historias es decir tenéis aquí para acumular lo que queráis obviamente aquí no os he puesto nada gente porque bueno porque obviamente doy por hecho que tenéis que poner por ejemplo pues dos o tres sacos incluso tres personas podrían vivir en este dos por uno vale y que siempre hay que hacer algo no pues hay que poner un hornito aunque sea algo de materiales hay que quemar no pero bueno os podría valer yo lo que quiero es que os quedéis con el concepto de cómo optimizar al máximo ese uno por uno y que también os recuerdo que esto molesta mucho cuando se raidea cuando no vienen por puerta y raidean una pared a veces muchas veces molesta mucho el no poder entrar al al sitio o lo que sea no entonces eso tenerlo en cuenta porque al estar todo tan petado podéis poner también candados o code logs o lo que sea y ya retrasa mucho el raide o tienen que romper cofres o lo que sea no para que se pregunte cómo hemos puesto este triángulo porque hay gente que a lo mejor no lo sabe simplemente hemos puesto una pared de ahí cómo se hace esto pues ponéis un cimiento de baja así me deja el cimiento da igual que sea triangular o cuadrado vale ahora está bloqueado pero bueno ahí está ponéis una media pared hacéis un techo y a partir de ahí como ya tenéis algo donde engancharlo ya os deja hacerlo vale pues lo vamos a dejar por aquí os recuerdo que os voy a poner ahora en las pantallas finales el vídeo del chico por si queréis verlo que es una base bueno es un uno por uno que el chaval optimiza a su manera y luego por delante le hace pues un triangulito y hasta es una base muy pequeñita que está guay le podéis echar un ojo y oye pues igual os gusta simplemente como os he dicho quedaros con el concepto de la optimización y ya está no hay nada más os recuerdo que estamos todos los días en tweets vale todos cuando digo todos son todos de 9 y media a 5 y media de la tarde hora española y los fines de semana o festivos hacemos de 7 de la mañana a 3 vale pásate por allí que siempre está guay hablar con la gente del chat así que nada gente lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo déjame un like y todos esos rollos suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente no 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 Gracias.